Disculpa por haberte hecho esperar, Kakaroto. Por fin ha llegado el momento de tu muerte. Un guerrero de clase baja como tú nunca hubiera desafiado a un guerrero de alto nivel. ¿Qué? ¡Explota y mézclate! ¡Es esa bola! ¿Qué es? ¿Qué fue lo que hizo? Dentro de poco te arrepentirás por haber perdido tu cola, Kakaroto. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¿Acaso estoy soñando?